El tránsito de acá es no para andar a lo loco corriendo, simplemente para andar en un ritmo tranquilo, bien propicio para un lugar de turismo, que son lugares prácticamente para ir paseando, entonces se predomina el tiempo de los semáforos para que no estén corriendo la gente, lo cual me parece espectacular. Espero que le pongan algún comentario o algunos que pongan un me gusta y que puedan ver este... y reflejarse en lo que en algún momento anduvieron ustedes por acá o que van a venir en algún momento. Espero que sea pronto, ya que les recomiendo, está muy lindo, muy lindo Magdalena. Por lo general, se ir a la izquierda. Gracias. 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 Gracias.